En estos días, la cantidad de personas que caminan hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago aumentará de forma significativa. Es por eso que la Policía de Tránsito estará atenta y pide mucha precaución. Bueno, nosotros vamos a prestar servicios de vigilancia, siempre dentro de las posibilidades del recurso que tengamos. Les rogamos a los romeros que tengan mucha precaución, como siempre se les ha indicado, usen ropa más visible para que los conductores puedan verlos. Viajen por, caminen por el carril izquierdo, como indica la ley. En las zonas donde no hay acera, donde no hay mucho espaldón, tener mucha precaución a la hora de cuando se tope en un vehículo, pues tener la precaución de que ese vehículo no los vaya a atropellar, ir pendiente siempre de lo que es la circulación de los vehículos. El uso de ropa visible es una de las principales recomendaciones de las autoridades. Sí, toda la región y, por ejemplo, ahorita los compañeros de Río Claro son los encargados de esa parte, de lo que es la salida allá de Río Claro, luego la gente de Palmar Norte, luego se nos unen aquí con los de Pérez Celedón y entonces ya nosotros ayudamos a lo que es la cobertura, por lo menos a dar vigilancia con el poco recurso que tenemos. Caminar por la izquierda siempre frente a los vehículos es otro de los consejos. Caminar, sí, sería lo que la ley establece, es por la izquierda. Caminar siempre por el sentido, si vas hacia Cartago sería igual a la izquierda y para que tope los vehículos de frente y puedas ver qué es lo que viene y qué no viene y cómo poder guardar siempre la seguridad. La precaución para conductores y peatones es en todo el recorrido, pero en especial por el Cerro de la Muerte. Prácticamente toda, porque por ejemplo, como hemos hablado en la parte de Buenos Aires, de Volcán, todo eso, al haber tantas rectas, pues los vehículos viajan a más velocidad. Entonces, la peligrosidad es en todo el recorrido. En el Cerro de la Muerte tiene la particularidad de que prácticamente no hay espaldón para poder caminar, entonces, ahí hay que tener más precaución todavía. La neblina, la lluvia, mucha gente le gusta caminar de noche, entonces, llamarlos a la precaución y siempre, aunque sea de día o de noche, como gusten, llevar ropa reflectiva, ropa que sea bien visible para los conductores. Este viernes llegarán a Pérez Celedón los romeros que vienen de Río Claro. El sábado, los de Cotobrús y el próximo lunes parten los de Pérez Celedón.